en Granada, en Los Cármenes, el lunes. Exacto, Juan, y lo vamos a ver más sencillo en la pizarra táctica, como la idea de Pellegrini hoy era sacar un once de súper competitivo, con nombres además que venían de descansar, pero que han demostrado el nivel competitivo, por ejemplo, Bravo en la portería. Sistema del 1-4-2-3-1, muy normal en Pellegrini, habitual, doble pivote con canales y guardado, las bandas para Montoya y Miranda en la izquierda. Juan Miescorado en el perfil zurdo, con Fekir en absoluta libertad y Joaquín en la banda derecha. La punta del ataque para Borges Iglesias, reconocible, pero se ha perdido el centro del campo. El Celtic, un planteamiento soberbio, nos ha quitado el balón, nos ha arrebatado la franja media, lo hemos puesto en un rectángulo amarillo, por ahí el Betis estaba sufriendo en inferioridad numérica y llegan los goles, 0-2. Y aquí es donde interviene Bravo evitando el 0-3. Lo que unido a la afición y unido también a un movimiento de Pellegrini de las piezas ha provocado el siguiente movimiento que resumen, yo creo, bastante lo que ha hecho este Betis en la segunda parte de la primera mitad. La proyección al mismo tiempo de Miranda y de Montoya, Andrés guardado prácticamente como un tercer central en salida de balón, equilibrando la presión alta del Celtic. Y luego, con Juanmi por dentro y con Joaquín por dentro, el Betis ha encontrado el mejor fútbol, un fútbol vertical, un fútbol muy basado en la amplitud de los laterales, eran constantes los centros de Montoya y sobre todo de Miranda, que ha metido incluso un gol. Lo que, junto con la movilidad de Joaquín en la derecha, de Juanmi, de Fekir y de Canales, le ha permitido al Betis no solo recuperar la franja media del terreno de juego, sino también, y lo que es más importante, recuperar las sensaciones y sobre todo la credibilidad de ir a por el tercer gol y después a por el cuarto. Ha habido un momento, lo comentaba con Juan arriba, que el Betis mete el tercero y decide ir a por el cuarto. Y es ahí donde me parece que esa manera de competir del Betis, que en este caso era Juanmi el que metía el cuarto gol, le ha permitido Juan al Betis no solo remontar ese 0-2, sino de la mano de la afición ganar el partido. Luego el partido demanda situaciones en las que ya en el tramo final